Los caballos de tiro belgas son los más fuertes del mundo. En promedio, un caballo belga tiene la fuerza para tirar aproximadamente 6.000 kilos. Ahora, ¿cuánto podrían tirar dos caballos belgas juntos? Apelando a la razón, podrías pensar que dos caballos belgas son capaces de tirar hasta 12.000 kilos en promedio. Sin embargo, si utilizas la lógica, te vas a equivocar, ya que no conoces realmente de lo que son capaces si juntas dos caballos belgas. Si juntas dos de estos caballos en un tiro inyunta, o sea, uno al lado del otro, claro que son capaces de tirar dos veces su capacidad, pero aquí viene lo más hermoso de esta raza. Cuando juntas dos caballos belgas fuertes, ambos están dispuestos a sobrepasar sus límites para demostrar el uno al otro lo fuertes que son. Y así es como logran tirar en promedio hasta 16.000 kilos, más del doble de lo que harían individualmente. Y así funcionamos nosotros. Si te rodas con gente que te motive, que te empuje hacia adelante, gente mejor que tú, tarde o temprano terminarás sobrepasando tus límites. Ahora te hago una pregunta.